Misa criolla de bodas de Chabuca Granda, señores, y ahora le toca al santo. Santo, 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 santo. Todos los países tienen una misa, está la misa Aluba, la misa cubana, la misa argentina, la flamenca, donde los ritmos son de esos países. En el caso de nosotros es lo mismo, de hecho una misa peruana, popular, con todos los géneros que tenemos en la costa, como le he contado. Señor Dios de los ejércitos, llenos están cielo y tierra de nuestra gloria. A través de la armonía estábamos abriendo una nueva beta, digamos, dentro de lo que era la canción peruana, la canción criolla costeña. Y, obviamente, hubo otro grupo que no vio con agrado este cambio tan violento, tan radical, de introducir, digamos, instrumentos que jamás habían estado en una iglesia, como el cajón, como las cucharas, como la quijada del burro. Bueno, y arreglos que definitivamente era la primera vez que se escuchaban y que estaban rompiendo todos los moldes, todos los esquemas, que conocía, digamos, por decir algo así, los amantes de la guardia vieja o los compositores del momento, ¿no? Fue todo un choque, ¿no? Pero como Chabuca decía, a la música hay que sacarla del tundete para que no muera. Santo, 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 santo. Comenzamos a interpretar la misa en diferentes iglesias y parroquias de Lima, desde San Isidro hasta Mirones Bajos, este, Rima, o sea, no, es una cosa muy, es un sentimiento muy popular. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pertenejo a este formato de la Misa Criolla hace 15 años con la señora Lucia Avilés, el señor Willy Terry y la señora Sonia Valderrama. Mi nombre es Sonia Valderrama, desde muy niña he tenido la música cerca por mi padre Fernando Valderrama y a la edad de 16 años yo sentí que la música criolla era lo mío. La Misa Criolla la aprendí de mi hermano Fernando, él la venía ejecutando con el maestro Félix Casaverde y hace 12 años la venimos haciendo con Lucia Avilés, con Willy Terry, hasta ahora. Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Danos de hoy, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas. Como nosotros perdonamos nuestros deudores. El pan nuestro de cada día, danos de hoy, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas. Amén. 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 Amén.